Hola chicos, aquí Noregory en el reporte de un nuevo video review Y esta vez les traigo el nuevo Hulk de The Best of the Marvel Legends Y digo Hulk nuevo, muy débilmente porque este Hulk no es nada nuevo Es el mismo molde, la misma figura, básicamente, del anterior Hulk que tuvimos en la Build-A-Figure de Thanos Y bueno, es lo mismo solamente con otra serie y con una pieza buff que es la Hulkbuster La cabeza de la Hulkbuster, perdón Y bueno, esta figura ya la revisamos, la voy a revisar bastante rápido Es la misma, les digo, no tiene ninguna diferencia No sé por qué en la cámara se ve el verde bastante chido Ojalá fuera de ese color, pero no, no es de ese color No se emocionen, es de un color más feo Como el de la película, es el mismo, es el mismo que tuvieron antes, hace unos dos años creo Es el mismo, no hay diferencia Básicamente, misma figura, pero en mi caso me beneficia bastante Ya que mi socio se quedó con ese Hulk Y yo me quedo con este, así que ya cada quien tiene su Hulk Y si ustedes no tienen un Hulk, esta es una muy buena opción Ya que es una muy buena figura, no la mejor, pero es una muy buena figura Y bueno, aquí el esculpio de su cabeza, como mencioné en mi anterior review Siento que se parece demasiado a Mark Ruffalo, es una, bastante genial Ahora, algo que no mencioné en la anterior review, bueno la de Hulk hace dos años Es que los brazos tienen como que una textura como que rarita Pero el pecho es bastante plano Y bueno, es algo un poquito feo Este, pues la verdad es que no tengo nada que decir Esta figura es básicamente la misma La articulación la repasamos bastante rápido Los hombros giran, suben bastante De hecho se ven feos porque tienen la articulación aquí saliendo Pero es bueno a la vez porque nos ayuda a subir y bajar bastante Los bíceps giran, doble articulación de codo Que puede usar bastante bien La mano, o el puño más bien, gira Baja y sube Digo, sí, no, hacia dentro y hacia afuera, perdón Mi error El torso gira Baja, bastante bien Sube más o menos, aunque deja un poquito de agujero ahí Lo cual se ve feito Las piernas abren bastante, bastante bien Patea un poquito raro De hecho no patea bien Los hombros giran Doble articulación de rodilla Los pies tienen el mismo problema De que esta parte del pie está muy gruesa Entonces no sube tanto Pero baja bastante bien Y tiene movimiento lateral Ahora Esta figura es la misma No me decepciona porque Pues porque es Hulk Y está muy chido esta figura Pero pues también Por ejemplo en nuestro caso De mi socio y de mí Ya teníamos bastantes De hecho casi todas las figuras De esta wave Y simplemente La compramos por el hecho De que la Hulkbuster Está mucho mejor Por Loki Y porque Por ejemplo Yo tengo a War Machine Pero él no Él tiene a Hulk Pero yo no Él tiene un Hawkeye Pero yo no Y así, bueno No les contaré mi vida Pero bueno Esta pieza está bastante bien Entonces aquí está con Ultron Como pueden ver Son del mismo tamaño Con Spidey Porque Pues porque sí Spidey es chiquitín Y con Hulk Eye Ahí en su pose Y bueno básicamente Ah, sí obviamente Con la Hulkbuster Pero esta es la vieja Así que bueno Aquí está Ahí me salió el ranchero Pero bueno Aquí está Hulk No tiene ningún accesorio Pero bueno Cabe destacar Que en el empaque Se veía que Como que querían Ponerle una cabeza variante O una cabeza extra Con la cara más Angry Más enojada Incluso aquí abajo Pero en el producto final No es esa Entonces algo Un poquito decepcionante Aquí la biografía Que si quieren leerla Dejen Le dejo un poquito más La build de Artigio Las figuras a coleccionar Aquí está Mal Rúfalo Bastante Genial Se ve Avengers Age of Ultron Porque es el Hulk Age of Ultron Avengers Y bueno Básicamente es eso El empaque Y bueno Esta figura es bastante buena Como ya lo había dicho En su En su review Anterior Es una muy Muy buena figura Este Y nada Bueno Vamos a acomodarlo La misma pose En la que lo tenía Porque me gusta Como se ve así Así como que Oh Hulk smash No recuerdo Como la hice Pero bueno Algo así Algo así estaba Oh Creo que están Sus brazos muy bien Para atrás Pero bueno Yo soy Dino Dino Legorinel Si te gusto La review Por favor Déjame tu like Y suscríbete Que es gratis Y yo soy Dino Legorinel Reportándome Y diciendo Cambí para